A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él, y ya jamás, a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que, te quiere decir Pero no hay tiempo, ni momento, en que tú, lo quieras oír Se muere esperando que le des, una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó, que eres tú su verdad Cariño, mi ternura, necesita de ti Tú eres, tú eres, su locura, ya no lo haga sufrir Qué triste, qué triste, es su vida, y qué amargo dolor Me causa, el decirte, que ese hombre soy yo Si muere esperando que le des, una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó, que eres tú su verdad Cariño, mi ternura, necesita de ti Tú eres, tú eres, su locura, ya no lo haga sufrir Qué triste, qué triste, es su vida, y qué amargo dolor Me causan, me causan, me causan, el decirte CC por Antarctica Films Argentina